hola canchis bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno el día de hoy tenemos que hablar de ios 15 y bueno para los que no sabían apos recientemente anunció la fecha de wdc que básicamente es la conferencia de desarrolladores de software y eso son buenas noticias para nosotros porque significa que vamos a ver lo nuevo que se viene para iphone ipad macs apple watch apple tv etcétera y no hay nada confirmado todavía lo cual es un poco decepcionante sin embargo basado en todo lo que hemos visto en el pasado en cosas que realmente debería mejorar el iphone pues y también en las compras de compañías que ellos han hecho podemos hacer ciertas especulaciones de que podría mejorar en ios 15 y que realmente apple debería escuchar e implementar en su siguiente software pero bueno quieren que les cuente más ok aquí vamos una de las cosas que tenemos que hablar es del home screen o de la pantalla principal y bueno por muchos años ios se ha sentido como un sistema operativo aburrido porque sólo son la pantalla de iconos y después de varios iphones realmente si necesitaba un poco de rediseño en ios 14 ellos introdujeron lo que son los widgets y por supuesto el app library y yo sé yo sé muchos usuarios de android y pueden decir de que llevan más de cinco años con widgets y ya están aburridos de ellos pero apple ha hecho un gran esfuerzo con utilizar widgets y creo que lo ha hecho muy bien muchas de las aplicaciones que tal vez has utilizado han trabajado meses en crear su propio widget y funcionan de maravilla sin embargo hay varias cosas de que tienen que mejorar de widgets una de ellas es que sea más fácil la forma de que mueve los widgets que tengas más libertad de moverlos y por supuesto también la forma del tamaño verdad que puedas hacerlo más fácil y que no sea un completo dolor de cabeza otra de las cosas de que me gusta bastante que implementaron en ios 14 es el hecho de que puedes esconder páginas y páginas de iconos y la verdad es de que para todos aquellos de que han tenido muchos o tienen muchas aplicaciones en su pantalla puede ser bastante aburrido verdad y también una de las mejores cosas que podrías hacer es no sólo esconderlas sino que algo que realmente quedaría muy bien para ios 15 es simplemente eliminar la página si realmente no te interesa ver todos estos iconos en tu pantalla sería bueno o mover las páginas el orden de que están las páginas o simplemente eliminarlos otra cosa de que podría mejorar bastante es la forma en que buscas en el app library creo que hace muy buenas sugerencias pero creo que debería ser un poco más inteligente en la forma en que lo ordena ok tenemos que hablar de face time y bueno en un mundo donde existe skype teams zoom y todas estas compañías estas aplicaciones donde puedes tener videoconferencias con otras personas la mayoría sigue prefiriendo face time para sus contactos favoritos y por supuesto creo que a muchos nos gusta realmente porque su simplicidad y la forma de acceder de ellas pero algo que realmente tenemos que admitir es de que podría mejorar en muchas áreas y en cosas de que realmente son simples pero podría mejorar bastante por ejemplo básicamente sería buenísimo en que pudieras agendar tu propia vídeo llamada con la otra persona muchas veces decimos así como que hay que te parece si hacemos face time a tal hora y muchas veces a muchos se nos olvida a mí en lo personal se me olvida así que algo que podría ser bueno es de que podrías agendar una en una vídeo llamada de face time y cuando ya sea ahora te pueda recordar y puedas empezar esa face time sin ningún problema y podrías notificar también a la otra persona otra de las cosas que realmente se podría beneficiar que ya está implementado en otras de estas aplicaciones es básicamente compartir tu pantalla con la otra persona así que digamos de que estás hablando con algún miembro de tu familia y quieres enseñarle alguna aplicación o algo muy importante de tu teléfono sería muy bueno que podrías hacer share screen y la otra persona pueda ver básicamente lo que tienes en tu teléfono así que eso sería muy bueno otra cosa es básicamente compartir screenshots digamos de que tal vez estás estás en una videollamada y quieres tomar un screenshot de las dos personas realmente es posible pero sería bueno que también se lo pudieras compartir a la otra persona de una forma fácil el teclado por muchos años he estado utilizando aplicaciones que no son las de apple para utilizar el teclado una de ellas es swift y me parece uno de los mejores teclados que existe en ios y en android el mayor problema con esto es de que a pesar de que funciona bastante bien a mí me ha creado en muchas ocasiones y me ha tocado regresar nuevamente a utilizar el teclado original de apple y eso me parece un cacho molesto pero tengo que decir de que algo que realmente me gusta de swift y que podría estar en el teclado de apple es el hecho de que pueda detectar dos idiomas por ejemplo para todos aquellos que nos gusta hablar spanglish sería bueno que te pudiera detectar cuando estás hablando español y estás hablando inglés en el mismo párrafo así que eso sería muy bueno que fuera en el siguiente teclado otra de las cosas que sería buenísimo yo sé que tal vez no es tan importante pero sería la forma en que organizas tus emojis muchos ya tenemos nuestros favoritos emojis en el teclado pero sería bueno de que pudieras organizarlos tú y decir ok quiero está siempre acá luego también quiero este y luego quiero mover este otro carita verdad entonces yo sé que tal vez no es algo tan importante pero realmente mejoraría tu teclado algo que realmente tenemos que hablar es de las contraseñas y bueno por muchos años se han mantenido en los ajustes y creo que ha funcionado bastante bien sin embargo creo que a este punto es mejor si apple implementa su propia aplicación de contraseñas y podría mejorar un poco en ese sentido por el momento solo te las puede organizar alfabeticamente así que está bien pero algo que podría mejorar bastante es de que los pudieras organizar tus contraseñas con tus servicios favoritos o también con los más usados de esa manera podría funcionar bastante bien sin tener que estar buscando alfabéticamente otra cosa que podría mejorar bastante es por ejemplo esas otras aplicaciones que es donde te dan un código de seguridad siento que tener más aplicaciones de lo mismo no me parece muy buena idea si apple puede trabajar con ellos y básicamente mandar el mismo código desde la misma aplicación o desde el teléfono sería buenísimo ok una de las funciones de que ha estado por muchos años en el apple watch es el nightstand entonces para todos aquellos que tenemos mesa de noche podemos poner nuestro reloj y simplemente podemos ver la hora de una manera fácil sin encender toda la pantalla esto sería bueno con la nueva implementación de magsafe donde podrías tener básicamente tu teléfono y solo te muestre la hora otra cosa que sería buenísima es que los rumores para el iphone 13 es de que va a tener una pantalla que siempre va a estar encendida y siempre te va a mostrar información y por supuesto yo sé de que muchos teléfonos ya lo han tenido por años pero sería bueno que apple también implementará así que si lo tienes en tu mesa de noche solo te va a mostrar la hora sin que te ilumine toda la pantalla así que esto sería una muy buena implementación en especial con accesorios por ejemplo como el nightstand que tiene Belkin y Satechi y muchas de estas compañías que están haciendo accesorios fabulosos con Magsafe tenemos que hablar del clima y bueno la verdad es que desde iOS 7 la aplicación del clima no ha cambiado para nada así que la verdad es que siento que ya es hora de que cambie más que todo la forma que funciona con las nuevas y por supuesto widget sería bueno que tuvieran más animaciones y se miraran mejor aparte de eso pues hace más de un año aproximadamente Apple compró la aplicación famosa de Dark Sky que daba mucha más información y se miraba hermosa así que yo creo que para iOS 15 sería el momento perfecto para cambiar totalmente esta aplicación y que se viera más bonita y por supuesto que te dé más información que eso es lo que importa pero bueno esto realmente solo son unos pequeños cambios que yo siento de que tal vez no van a venir todos y la verdad es que no espero que vayan a venir todos pero realmente iOS 15 podría mejorar en muchas cosas que empezaron con iOS 14 me gustaría ver muchas de estas cosas que mencioné antes y yo sé que pueden mejorar en muchas cosas más así que deja en los comentarios realmente que te gustaría que mejorara para iOS 15 o que agregaran como nuevo eso ha sido todo por el día de hoy mis canchis no olviden dejarle un like a este video porque nos ayuda a mejorar en el famoso algoritmo de YouTube y más personas pueden ver videos como este pero eso ha sido todo por el día de hoy hasta la próxima canchis chao muah 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 muah